En la selva del Coyote, la moda la celebrada, en la selva del Coyote Estaban los guajonotes, cantando bien los sesotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles en mi mente Hoy se casó el huitlacoche ¡Y una vuelta compadre! Con una roca famosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa La moda la celebraban, allá por la rumorosa Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote, pidiéndoles un buen farro Rodado pero comprado, comprado por su dinero, ya está cerquito el sombrero, ya está cerquito el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el huitlacoche Y ese grito como dice Con una roca famosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa La moda la celebraban, allá por la rumorosa Cuando los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo el patiecito, avión corre caminos Arriba una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandeza Y ese grito como dice No compadre, gritan más fuerte las mujeres, creo Y eso fue de los borrachos No compadre, no hay Hombre Por eso no gritan A ver, un grito fuerte las mujeres Y no vinieron Ahora los hombres Ahora se nota que nosotros mandamos A ver, ahora un grito fuerte las mujeres No vinieron La dejaron quedar mal ¡Vámonos! Hoy se casó el huitlacoche